Oh, 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 oh Existe tanta gente en busca de Dios pero no lo encuentran, no lo encuentran Son varias almas perdidas, quiero que salven sus vidas Oh, 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 oh Miren al Señor, míralo, acértalo, yo no sé lo que estás esperando, escúchalo, dale, búscalo, él quiere perdonar tus pecados. Míralo, acértalo, yo no sé lo que estás esperando, escúchalo, dale, búscalo, él quiere perdonar tus pecados. Si hay un toque a tu corazón, ábrele la puerta porque sabes que viene de Dios, un mensaje rico directo a tus oídos, no le niegues tú la entrada y escúchalo hoy. Jesús quiere decirte que te ama y te quiere, que esta vida es la mina dos veces, el punto es corto y desde el cielo ya viene. Yo no entiendo la demora, usted dice que lo busca a esa hora, hay mucha gente que se ahoga, míralo, acértalo, búscalo y llora. Yo no entiendo la demora, usted dice que lo busca a esa hora, hay mucha gente que se ahoga, míralo, acértalo, búscalo y llora. Míralo, acértalo, yo no sé lo que estás esperando, escúchalo, dale, búscalo, él quiere perdonar tus pecados. Míralo, acértalo, yo no sé lo que estás esperando, escúchalo, dale, búscalo, él quiere perdonar tus pecados. Llega los vencedores, escúchame mi hermano, la sangre de Jesús es la que nos viene sano. Ya tú sabes, le metemos a fuegote, el diabito no aguanta la sota y ya rondimos el bote. Traigo flow con sazón, quemando las semillas al estilo reggaetón. Yo traigo una palabra que habla de salvación, letra pa' tu alma, pa' tu mente y también pa' el corazón. Existe tanta gente en busca de Dios, pero no lo encuentran, no lo encuentran. Son varias almas perdidas, quiero que salven sus vidas. Miren al Señor, míralo, acértalo, yo no sé lo que estás esperando, escúchalo, dale, búscalo, él quiere perdonar tus pecados. Míralo, acértalo, yo no sé lo que estás esperando, escúchalo, dale, búscalo, él quiere perdonar tus pecados. Míralo, acértalo, yo no sé lo que estás esperando, escúchalo, él quiere perdonar tus pecados.